¿Qué onda? ¿Cómo estamos banda? Pues bienvenidos a un nuevo video para el canal. En este video es un video cortito, pero en este video les quería explicar unas cosas, ¿sí? Estas cosas son de qué hacer si tengo problemas durante mi registro al naval, ¿ok? Porque yo sé que muchísimos de ustedes, fácilmente unos 100, me han estado preguntando que Oye, ¿qué onda? Ayúdame con esto, que esto otro, que tuve este problema, que tal, que tal, que no pasa en la encuesta, ¿ok? Vamos a ir desde un principio. Cuando hacen su papeleo, deben de subir todos tus documentos, todos son en PDF por separado Todos pueden ir escaneados, bueno, deben ir escaneados y los puedes escanear también, a lo mejor con alguna aplicación de tu celular, ¿sí? Por ejemplo, el CAM Scanner, ¿sí? O CAM Scan o Scanner Cam, algo así se llama, es para celular Ok, los escanean, los suben, no máximo a un megabyte, un mega Y después la foto tiene que ser en formato PNG o JPG, ¿sí? Tiene que ser de dimensiones 170 x 200 Si se las rebota, si no se las acepta, cambien el formato o pónganle otras especificaciones A lo mejor 169 x 199 o 171 x 201, ¿sí? Váyanle jugando tantito. Esto lo pueden editar en Paint, ¿sí? Pueden guardar la imagen igual con otro formato o pueden escalar la resolución ahí En editar imagen, ahí sale, cambiar dimensiones y ya se las ponen, ¿ok? Después he visto que varios no los dejan realizar la encuesta, ¿ok? Pero antes de esto, ¿qué pasa si tú ya hiciste todo tu papeleo y ya subiste tus documentos Y ahora no te deja registrar la ficha, ¿ok? No te deja generar tu ficha Lo que vas a hacer es lo siguiente Si ya subiste tus datos y te los aceptaron y ya no generaste tu ficha No pasa nada, ¿sí? No se paniquen, no se preocupen, no pasa nada Porque, ok, esta es como tu ficha de registro, ¿sí? Ok, no pasa nada Pero ya cuando haces todo, después de que haces tu encuesta Ceneval Y tienes todo listo Te van a mandar tu comprobante de registro, ¿sí? Donde es un papel, donde vienen todos tus datos, tus carreras, la sede, tal, tal, tal Tu foto y todo, ¿sí? Este dice comprobante de registro hasta arriba Y con esa ya la arma, ¿sí? No importa que no tengas la otra Obviamente si lo tienes, pues mucho mejor Pero si no, no hay ningún problema Tú puedes seguir con tu papeleo normal, ¿sí? Mientras tengas tu comprobante de registro Que es el que te dan hasta el final Ya con esa la arma, ¿sí? No se me paniquen ¿Qué pasa si no te dejas hacer la encuesta? Ok, si ya subiste tus documentos Vas a hacer la encuesta Pero al momento que entras Te pone que hay datos erróneos Que algún dato está mal Que no te deja Que la sede Y eso, ok Lo que tenemos que hacer es cargar la página Varias veces, ¿sí? De 5 a 10 veces, ¿sí? En un lapso no hace 5 minutos La checo en otros 10 minutos En 15 minutos, 20 minutos Inténtate un día, ¿sí? Estando recargando la página A ver si puede A veces es error del sistema Y si no Checa tu correo, ¿sí? En la bandeja de entrada O en todos los correos O en spam Checa el correo que te van a mandar Un link Este link va a decir Ok, si no pudiste realizar tu encuesta Realízala desde el siguiente enlace Sí, va a ser un correo Que te llega aproximadamente Entre 12 y 24 horas Te va a llegar ese correo Ahí ese link Lo copias O le das clic Y te va a mandar otra vez A la encuesta Ok, ya en la encuesta Te va a decir Ok, ¿estás seguro Que quieres borrar todos tus datos? Se va a borrar toda tu información No se preocupen Denle en aceptar Borrar la información E iniciar registro nuevamente Ok, checas Que tu carrera Sea la misma Que pusiste al inicio Checa bien tus datos Tu nombre Que no se te haya ido Alguna letra Algún nada Chécalo Lentamente Léelo Dos o tres veces Y vas a hacer Normalmente Otra vez Tu registro Para la encuesta Ceneval Ok Después de eso Ya vas a poder realizarla Así Ya después de ahí No vas a tener Ningún problema De los que habíamos tenido Ok, me está fallando La lucecita Pero vamos a seguir No vas a tener Ningún problema De ahí en adelante Entonces ya con eso Va a quedar resuelto Tu problema El de la foto El de la encuesta El del comprobante Y tal Entonces yo creo que ahí serían Todos los problemas Que han estado teniendo Si les pone algún problema De la C Chequen Vuelvanse Registrar Y chequen bien la carrera Que la carrera Que hayan puesto Sea la misma Que pusieron al principio Así que todos los datos Sean los mismos Que no cambie ningún dato En la dirección No, que en la calle Cambie calle O la puse diferente Ok Porque ahí es cuando Les arroja el problema Si se equivocaron Y a lo mejor No se pusieron Una calle Pero es a un ladito No pasa nada Dejen de checar tantito La luz Les digo No pasa nada Si porque estos datos Obviamente tienen que ser verídicos Pero si pusiste Lo mejor No se Era la casa al lado O el número Te equivocaste No pasa nada Tú pon el mismo número Si Ya cuando estés allá Ya cuando sea otro momento Ahí si Puedes hacer alguna corrección Si te equivocaste Carrera No cambies la carrera Si Pon la misma Que pusiste al principio Ya cuando entres Tendrás la posibilidad De cambiar la carrera Si es de técnico A profesional Lo dudo mucho Que se pueda Pero si es carrera Profesional A profesional No va a haber Ningún problema Dejen de checar la luz Que me está fallando Muchísimo Ahora si Parece que ya la solución Ahí está otra vez Bueno Vamos a continuar Con la luz Que tenemos acá Les decía que No pasa nada De verdad No se paniquen Este proceso Lleva tiempo Y apúrense ¿Por qué? Porque el último día Es el 17 Aproximadamente Entonces yo les recomiendo Que a más tardar El día 15 Ya tengan Todo Listo Si Su pago Sus documentos Encuesta Y su comprobante Registro Y eso es lo que Los recomiendo Porque ya A partir del 15 Les van a tomar Mucho las prisas Y a lo mejor Ya se les dificulte El proceso Si Por falta de tiempo Entonces Ya saben Vamos a seguir Igual les quiero Agradecer muchísimo Porque ya Creo que En este momento Nos falta Un suscriptor Para continuar Con los 10 mil Permítame un segundo Ok Continuamos Ahora si Ya quedó la luz Al parecer Creo que era Una cuestión De voltaje Salgo así Que estaba Media rara Entonces Que más les digo Pues Esto es lo que Encontré En la web Permítame Que el asistente Se me metió Un rato Ya se salió Ahora si Disculpenme Entonces les digo Si ya Tener cualquier Otro problema Por favor Pueden comunicarse Conmigo En mi instagram Vayan a seguir Estoy como Leighton 1702 Si no me conocen Soy carby Estoy a punto De hacer unas Colaboraciones Igual Esto es Como que Todavía No sale La luz Pero Ya estamos Muy cerca Tal vez De hacer Un tipo Podcast Va a ser Un podcast Con mi Hermanito Juan García Mi hermano Si estás viendo Mi video Te mando Un saludote Un abrazo Mi compañero Mi compañero Juan García Es un Excadete Si De la Heroica Digo De la escuela Médico Naval Entonces pues Si alguno De ustedes Va para allá Lo pueden ir A visitar Su canal Se llama Juan García Díganle Que van De mi Parte Y denle Un abrazo De mi Parte Si Entonces Se vienen Muchas Colaboraciones Con él Próximamente Tal vez Un tipo Podcast A lo mejor Unas Pláticas Vamos a hacer Varios videos Conjuntos Hablando De diferentes Temas Que como Creemos Que va a ser El proceso Que como Va a ser Esto Otro Que los Examen Están Dándoles Consejos Contando Nuestras Experiencias Lo que Sabemos Entonces Si quieren Ese video Por favor Mínimo Yo creo Que unos 100 likes En este video Y yo Le comunicaré A mi hermano Juan García Que ustedes Si quieren Hacer Estos videos Bueno Que si Los quieren Ver Porque los Vamos a hacer Nosotros Que si Los quieren Ver Y pues A darle Ánimos Que ya Somos 10 mil Yo creo Que prácticamente 10 mil Suscriptores Les quiero dar Un chingo De gracias Especial La verdad No se si Vaya a ser Pero yo creo Que a lo mejor Un videito Haciendo No se La verdad O veré Que les puedo Dar No se A lo mejor Una tarjeta De google play No se La verdad No sabría Que decirles Me gustaría Hacer un sorteo De algo Tal vez No se Mandarle 200 pesos Algunos De eso O algo así Que sea simbólico Más que nada Entonces 100 likes Y pues Vayan Al canal De Juan García Díganle Que vayan De mi parte Y pues Ya saben Que yo soy Carby Y pura vida Suscríbanse Denle like Activan la campanita Y ahora si Me había adelantado Entonces ya saben Suscríbanse Para que seamos Prontos los 100 mil Esperemos que sea Muy pronto Ya saben Que yo soy Carby Y pura vida Nos vemos Vamos